Por una buena imagen de la ciudad y mejora del servicio público, las asociaciones de fotógrafos y vendedores de golosinas del centro de Trujillo se formalizaron, mediante un acuerdo con la municipalidad provincial. Sin embargo, hay un grupo de miembros que no están a favor de ello, ante lo cual la autoridad municipal espera cedan con el transcurrir del tiempo. A los fotógrafos les vamos a capacitar en inglés, para que ellos, usted vea que nuestra ciudad es bastante visitada por muchos turistas y para que ellos puedan mejorar su servicio, estamos en esas capacitaciones. Por su parte, la presidenta de la asociación de vendedores de golosinas del centro de Trujillo, Carmen Toribio, expresó que dicho acuerdo no solo los beneficia a ellos como comerciantes, sino también a las personas que transitan por el centro de la ciudad. Sí, de golosina mucho mejor, más presentación, más colonial, para que la vista del turismo y para todo, ¿no? Esto ha sido programado por nosotros. Asimismo, el delegado de la asociación de fotógrafos instó a sus compañeros de trabajo a formalizarse, pues es la manera correcta de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y turistas. La municipalidad ha venido coordinando con nosotros de que quiere ordenar la plaza de armas, en una manera de que todos sus fotógrafos estén, estén pues, que tengan una mejor presentación. Finalmente, ahora Alfaro anunció que habrá más programas de inclusión a otros sectores de comercio en la localidad.